El año 2014 ha vuelto a ser un buen año para Ferrovial Agroman por varios motivos, entre los cuales me gustaría destacar la buena calidad de su cartera internacional de pedidos, el continuo crecimiento del mercado estadounidense, la rápida recuperación de la licitación de infraestructuras en Polonia gracias a los fondos europeos y además porque por fin, tras siete largos años de caída del mercado español, ha tenido lugar un crecimiento de la licitación que nos indica que nuestro mercado doméstico podría comenzar a recuperarse. Un año más hemos logrado que nuestras ventas estén muy próximas a los 4.000 millones de euros, un 77% internacional, porcentaje similar al reflejado en la cartera. El beneficio antes de impuestos ha vuelto a ser diferenciador en nuestro sector, alcanzando los 320 millones de euros, tanto por el buen resultado de las obras en España como el de fuera de nuestras fronteras, sin dejar atrás al flujo de actividad antes de impuestos, que ha superado la cifra de los 200 millones de euros. La contratación durante el año ha destacado por haber alcanzado una cifra próxima a la de nuestras ventas, destacando Budimex en Polonia, además de otros contratos tan importantes como la I-77 en Carolina del Norte, la Northern Line en Londres, los Cóndores en Chile, la autopista World del Cric en Australia o la depuradora de Utebo en España. Nuestro futuro inmediato va a seguir apoyándose fundamentalmente en nuestros mercados actuales y tradicionales, con buenas perspectivas de crecimiento en la contratación en Polonia, Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y con una esperanza bien cimentada en el mercado latinoamericano.